Yo te vi pensando en un estrés Ella llena de luz, llena de luz Te envolves en el sueño y va llenando todo de luz Todo de luz Yo te vi pensando en una estrella llena de luz Llena de luz Te envolves en el sueño y va llenando todo de luz Todo de luz Lo lena de luz Lo lena de luz ¿Tú, tí, 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 tí.